muy buenas amigos y amigas de internet mi nombre es va garcía y hoy os traigo una nueva serie de let's play de transistor un juego al que le tenía muchas ganas pues de los creadores de bastión juego que disfruten mucho y cuya estética banda sonora me atraen mucho habrás que le tenía muchas ganas bueno ya sin más dilación vamos a empezar les voy a ajustar un poco el volumen para que podáis bueno allá vamos que ha habildiado es que esta música me encanta una espada que parece un chip y efectivamente es al más puro estilo bastión con lo que veo el ataque es lento diseño artístico es enemigos supongo y mira Ah, osea que si pasa suficiente tiempo vuelven a regenerarse, sea lo que sea. No vamos a liar tampoco en exceso. Punto de ruptura. Y ahora es por turnos, movimiento recomendado. Es como un modo de planificación, ejecutar el plan. Cuando se me rellenan las barritas puedo ejecutar esta planificación. Y ahora. Bien. Vale, creo que lo vamos pillando. Tengo que pillarlo antes de que se regenere. Hay niveles, así que tiene sus toques roleros. No sé si valdrá de algo cargárselo. No veo que esconda nada. Vale. Otro ruptura. Como los bloqueos de zonas. Mira arriba. Muy cibercund. Mira en todo eso. Estamos en el edad de la ciudad. 100 bloques de camino. 100 manzanas de ellos. ¿Quiénes serán ellos? Ahí está el lleno de ruptura. Aún demasiado cerca de él. Deberíamos llegar tan lejos de allí como posible. Literal AVC. Aquí vamos. A ver si veo que pillo a 3. Después me ha achacado a este. Y otroítulo. Y tengo también una de cobros de la playeta. Sí. Otro ataque a distancia. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues mira, ha salido bien. Proceso. ¿Por qué lo llaman procesos? ¿Es como un alma? Parece un ataque potente. Pronósticos disponibles. Terminal OVC. Dará para... ¿Como quieres que sea? ¿Votación? ¿Qué tipo de clima? ¿Qué es esto? Oye. No entiendo qué... Anda, mira. Puedo elegir la radio de acción. Vamos allá. Me ha sobrado un movimiento. Bueno, estamos bien. Por lo visto a estos se les carga... ¿Ese ni dónde estaba? Y conozco dónde está mi vida. Ya la he ubicado. Mira el efecto que va dejando con la espada en el suelo. Pero es como... Pero es como... Como un circuito. Así como los símbolos de circuitería. Vamos a ir bloqueando el pasaje. ¿Cómo que soy yo? Ah, sí, sí, es verdad. Está al revés la letra. Sí, efectivamente. ¿Y un poco? Me robaron la voz. No insistas. O sea, era cantante, ¿no? ¿Y por qué me han quitado la voz? Uff, este es duro. Vale, por lo visto la previsión que había sobre su vida no era... ¿Ahí sigue vivo? No entiendo. ¿Qué se parece? Ah, o sea, claro. Esto sirve tanto... Para mí. Y si solo ejecuto... Un movimiento. ¿La barra seguirá cargada? Sí, efectivamente. ¿Entonces los fantasmas me hacen daño o solo me hacen daño el original? Solo el original, vale. Yo creo que con esto ya está. Procesos, es que se llaman procesos, tío. Es como si estuviésemos dentro de un ordenador, quizás. Interesante. ¿Y hay como un fantasma de mí? Punto de ruptura. Vale. ¿Te puedes salir? Sí. Aquí. Y aquí. ¿No? No lo he entendido. No. Vale, con el gatillo izquierdo puedo deshacer una acción. Vale, efectivamente, aseguró las cosas de nuestro. Como si no hubiese pasado nada. Moile, Pedro. ¿Y quién se supone que es? Bueno, a mí tampoco me oyes. Bueno, a mí tampoco me oyes. No te acerquen mucho. No te acerquen mucho. Perdón. Gracias. No te acerquen mucho. Por lo menos parece que se para el tiempo Cuando ejecuto mis ¡Oh, oh, oh! Vale Puedo huir con la I Perfecto Este es el límite Del que no me puedo mover Vale, mira Subimos de nivel Selecciona una función Bound, reacción en cadena de flector Renura activa, produce una descarga Que salta de objetivo en objetivo Renura de mejora, añade un efecto de reacción en la cadena de la mayoría de las funciones Max Subversivo, ocultador Renura activa, oculta la forma física del usuario Y amplifica su siguiente acción En regula de mejora, incrementa la potencia de la mayoría de las funciones Al ataque por la espalda Vamos a poner esta Vamos a poner esta Punto de acceso Utilidad de configuración activada Ah, vale Esto es lo que he desbloqueado Entonces puedo coger y deseleccionar una Vale, puedo poner Es el crash Es que esto me viene muy bien Vamos a quitar Ah, vale, vale Ya lo entiendo No, claro Claro, dejamos el hueco libre Podemos poner esto Vamos a probar esta A ver que tal Produce una descarga Que salta de objetivo en objetivo Tiene una pinta Y entonces esta Claro, cada poder tiene Un efecto si lo tienes activo Y uno en pasivo Que son los huequecitos Que podéis ver Justo debajo de cada habilidad Hay como dos ranuras Una bloqueada Y otra desbloqueada Vale, en ranura de mejora Acelera mayor las funciones Lo que incrementa Es alcance y velocidad Vale, pues vamos a Ponerlo como mejora De esta Vamos a ver Que tal comba esto O sea que esto Afecta A la habilidad que está En esa En esa posición En este caso en la B Vale Vamos a ver Memoria 11-16 Eso no sé lo que significa Quiero enseñarte algo Proceso mejorado Patán, nivel 2 Modo de venganza Bueno Bueno, vamos a probar Vamos a probar Esta Nueva habilidad No me queda muy claro Que ha hecho Vale Anda, mira Es un poco impredecible Vale Vamos a ver Que pasa Si hago así Vale, vale Pero no me muevo el sitio Eso era lo que Me hacía dudar El ataque Es en cadena Pero yo no me muevo Por el sitio Pues igual va a ser mejor Estos me atacan a distancia Pero este no Así que vamos a machacarlo Un poco Y si consigo cargarme A los otros Era pan conmigo Ups Oh, oh, oh No, no Muévete, muévete Que mal Pero bueno Ya lo voy pillando Un poco Me da para acercarme Y hacerle un par De golpes Y Y Mira, que majo La manzana entera también Vale, como veo La vida se recarga Después de cada combate Así que es un Todo o nada Bien Vamos por allá Un poco retro Mola Ok E64 Enrave 5 bloques Debaja La segunda Debaja No Vete a la izquierda Y Gracias por la izquierda ¿No giras a la derecha? ¿No giras a la izquierda? Ya no me acuerdo ¿Qué? Vete a la izquierda Ah Pensaba que iba a escapar No Vamos a por venganza Me parece a mí Quiero romper a mi voz Bueno, pero yo sí ¿Camereta? Una organización ¿Qué remedio? Es la voz de mi conciencia Yo pensaba que iba a poder Yo creía que iba a poder Conducir con la moto También me recuerdo un poco La estética Sado con Retuns Ligeramente Mira Ahí hay enemigos escondidos Uh Este ha Querido ir Ya directamente A saco Ponía detección O sea Que hay alguna forma De Que no me detecte Bueno Tú estás muerto A ti te A ti te voy a machacar Ups Ya no puedo usar el A O sea No puedo usar las habilidades En tiempo real Si he gastado la barrita De planificación Pero ¿Dónde va a parar? Esto es mucho mejor Esto parece que hace daño Vamos a darle A esta combinación Vale Se lo quedas tú Majo No puedo usar las habilidades Hasta que no se me recarga Otra vez la barra Ni en tiempo real Vale De ahí supongo que Todo el sistema De estos objetos Extraños Para poder parapetarme Mientras Se está recargando Floritura ¿Y esto? No lo entiendo Porque quiero hacer Una floritura Sobre las Solo fértil Me gusta la animación Para que no se pueda ir Si se puede Archivos Esto es lo mismo Inspeccionar Actualizada Función derivada Del contacto Con el sujeto Datos de la traza Cifrados en la función Greed Biografía Greed Considera una de las mejores Artistas contemporáneas De Cloud Bang Supongo que sea El nombre de la ciudad Durante cinco años Mostró muy pronto Su interés en la música A pesar de estudiar En Traverson Hall Traverson fue la cuna De muchos de los responsables De planificación urbanística Más ambicisos De la ciudad Pero Greed Dedicó la mayor parte De su tiempo Al emergente programa Artístico De la academia Y fue la primera persona De la que se tiene constancia Que seleccionara Dos disciplinas No tradicionales Es decir Se crió en un barrio Como de ingenieros ¿No? De gente práctica Y ya Decidió la vía artística Y además De una forma No tradicional Una forma De ruptura Novedosa Según los registros Era muy reacia Dar explicaciones Y aducía motivos personales Era introvertida Siguió siendo reticente Incluso después De alcanzar el estrellato Cuando se le preguntaba Acerca de su pasado Y sus influencias Solía responder Que su obra Hablaba por sí sola Sin embargo Admitía que nunca Intentó componer música Para crear polémica Instala y usa la función De una ranura de mejora Para más información Objeto Detalles Mejoras Ah, vale O sea Esta habilidad depende de mí Y estas son las almas Claro Este es el que me acompaña Bridge A ver No he leído Edad 27 Mujer Música Lingüística Estado de la traza Intacta Estado de la traza Bridge No sabemos Ni su edad Ni su sexo Aunque por la voz Debe ser un hombre Motivos aducidos Aún lo estoy pensando Estado de la traza Irrecuperable Sujeto no localizado Biografía Error Datos biográficos Del sujeto Dañado durante la integración Motivos Conocidas Excepciones Los datos recuperados Indican que no había selecciones En el informe del sujeto Existe una remota posibilidad Inferior al 5% De que dicha información Sea imprecisa Debido a los daños Sufridos por los datos No obstante En el probable caso De que la información Sea válida Resulta imposible Correlacionar al sujeto Con los datos del censo Ya que el 0% De la población De Clubbank Elige una ausencia De selección De forma voluntaria Selecciones Ah Lo que hemos visto aquí En Música y lingüística Lilian Plath La señorita Lilian Plath Una de las más eminentes Mentes científicas De Clubbank Fue la persona más joven En ser elegida Presidenta Del consejo De OVC Bajo su liderazgo El número de terminales OVC En Clubbank Aumentó En más del doble Y la calidad De la emisión Se cuadruplicó No obstante Posteriormente Se convirtió En la persona más joven A abandonar el cargo Ya que hizo entrega De su carta de emisión En menos de dos años A fin de centrarse En sus otros intereses Selecciones física Y negociación En conversaciones privadas Algunos de sus anteriores Compañeros de trabajo Afirmaron que la señorita Plath Dejó su puesto Tras la repentina Esa aparición De un amigo muy cercano El señor Maximilias Darcy Que según transcripciones De los OVC Oficiales Decidió mudarse al campo Preston Moyle El circuito de carreras De Clubbank Nunca ha sido testigo De alguien como Preston Moyle Que destrozó récords De velocidad Como si nada Durante años Seguido del señor Moyle Al que se le atribuye La popularización De las carreras De 1200 centímetros cúbicos Se hizo famoso No solo por sus excepcionales De las habilidades Al manillar Si no está bien Porque fabricaba Sus motocicletas Con sus propias manos El señor Moyle Siempre buscaba Nuevas emociones Y los tramos De carretera Más remoto De Clubbank De repente Un día desapareció Completamente Y dejó atrás Todos sus efectos personales Excepto su moto Más rápida ¿Será la moto Que usamos La suya? Es Niola 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 Chain Es difícil encontrar Una persona más activa U honesta En la comunidad Del distrito Gold Walk Perdón Gold Walk De Cloud Bank Que la señorita Niola Chain Dedica Dedicaba más del 66% Su tiempo Disponible A actividades Como redactar ordenanzas Para mejorar Las regiones Menos desarrolladas Ponerse en contacto Con las personas Que se abstienen De votar Habitualmente A fin de educarlas Y apoyar a los grupos Que carecen De una representación Adecuada Prácticamente nadie Ponía en duda Sus motivos Ya que su amor Por el distrito Era muy sincero Y procedía De unas Experiencias positivas Que se fueron Transformando En una poderosa Nostalgia Con el tiempo No obstante La señorita Chain También tenía Sus detractores Algo que quedó De manifiesto Durante la inauguración Del canal Gold Walk Todo el mundo Merece la mejor Empatía Política Y toda esta gente Está muerta ¿No? No entiendo Esto de la floritura Canal de Gold Walk A lo mejor Quiero pelear A lo mejor Quiero pelear se está poniendo intenso no, no muy, muy, muy mal de vida y estos no se mueren vale, vale ya está, ya está estamos de paso a ver, LOA, funciones, explosiva de efecto genera un paquete volátil golpea el paquete para provocar una gran explosión trastoca la lealtad del objetivo que se une al usuario incrementa el área de efecto mira incrementa el área de efecto me va a gustar vamos a desinstalar esta no le vamos a añadir esto como mejora para que el área de efecto sea más grande podría atacar a varios a la vez con el bunz y esto de mejora al ataque básico o el sparkle la habilidad es la única que puedo usar cuando estoy recargando la barrita la habilidad de la griega esta ok vamos al canal paquete vaya estos paquetes que son maldita sea no me está fundiendo a ver si lo puedo fundir yo correcto correcto es que esto de los paquetes no se que es lo que voy a hacer es que la mejora esta de la velocidad se la ponga esto para que se pueda recuperar porque el problema es que después de realizar el movimiento se queda demasiado tiempo hasta que puedo recuperar el control de ella si mejoro la velocidad de esa habilidad porque esto acelera la mayoría de las funciones desinstalar y se lo voy a poner aquí vamos a testear yo creo que la recuperación sigue siendo igual puede que se haya incrementado un poco hay como un fantasma de mí no entiendo muy bien esto última hora la zona noroeste del Club Band sigue desconectada pendiente de investigación de Pay las autoridades descartan cualquier relación entre su investigación y las desapariciones recientes el inspector jefe Walter Neese ha lavado el trabajo del distrito policial 18 a cargo de dicha tarea se trata de una investigación más minuciosa que jamás se haya realizado bajo mis órdenes declaró el señor Neese Neese en estos momentos no disponemos de información acerca de cuándo puedan regresar a sus hogares los ciudadanos de Gold Walk pulga en el comentario no os creáis ni una palabra Gold Walk el acceso a Gold Walk el acceso a Gold Walk va a ser cerrado durante un buen tiempo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? no sé yo bajada de frames voy a tener que cortar aquí de momento pero nos veremos pronto en otro capítulo ¡Has visto! ¡Has visto! Gracias por ver el video